Y resulta que el Esta audiencia Y ya pues después ya vendrá La decisión del juez De decir si es culpable O es inocente Héctor, ¿no? Pero fíjense que para esto Daniela Parra, la hija de Héctor Pues publicó en sus redes Sociales este mensaje Que mira, no tuvo que decir más Hasta abajo, miren lo que dice Este De lo confiada Daniela Parra Dios mío, en ti confío Ay, pobrecita muchachita Pobrecita muchachita Porque es la que yo creo la ha pasado Peor O sea, ni el apoyo de tu hermana Ni tu papá encerrado Este, el apoyo de nadie Más que del novio, de la mamá Y sus tamales Creo que si algo bueno ha tenido Toda esta historia es haberle Dado toda la fuerza, la fortaleza A esta muchachita Porque yo creo que ni siquiera Ella sabía, ni siquiera Estaba consciente De lo fuerte y de lo grande Que es ella, esta niña Independientemente Pues acuérdate al principio Nomás lloraba y lloraba Y lloraba Y ahora sale con unos pantalones Nunca ofende Nunca, nunca dice cosas Que puedan dañarle a los demás Pero si, ya sale con mucha fuerza A decir, confío en mi papá Nos va a ir todo bien Todo está tranquilo Todo va a estar perfecto Y sigo queriéndolo Y confiando en él, ¿no? Entonces, yo creo que ella misma También le ha ayudado Filipe Yo creo que sí Pues a ver qué pasa, mi George Bueno, pues mientras Daniela Puso este mensaje Solamente dirigido a Dios Pues resulta que también Hace unos momentos Ginny Hoffman Publicó el tráiler Del documental de su hija Alexa Y puso este mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Ginny Hoffman Dice Ginny Hoffman Mi niña, la más valiente La más fuerte Alexa.Hoffman Ningún niño, ninguna niña Tendrá que pasar por esto Ya falta poco, mami Dios es muy grande Justicia Las niñas no se tocan Ni una más Pone Ginny Hoffman Y tiene mucha razón, Ginny Las niñas no se tocan Ningún niño tendrá que pasar por esto Y precisamente Si tú te das cuenta Que tu hijo, tu hija Ha sido violentado Por quien sea El papá, el tío, el abuelo El vecino, quien sea Un desconocido, quien sea Corres a las autoridades Y lo denuncias No corres a una revista Y les dices Ay, les quiero dar una entrevista Bien padrísima Donde vamos a hablar De lo que ustedes ni se imaginan Eso no lo haces Creo yo Así que Hay que tomar en cuenta Parte de lo que dice Ginny Pero no seguir su ejemplo Porque aquí lo que hay que hacer Es correr ante las autoridades Y denunciar Para que por lo menos Investiguen al puerco O puerca Que esté haciendo esas cosas Y esperar a que un juez De la sentencia Y diga finalmente Si encontraron O no encontraron elementos Para mantener en prisión Al acusado Pero no saca su documental Justamente a horas De darse una sentencia Creo que también Hay muy mal hecho De Ginny Ahora, la pregunta es ¿Qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar Con la exnovia De Parra? Porque recordemos Que ella dijo Yo vi cuando él Le metió mano Y no acusó No denunció No, de hecho Se fue de la casa Acuérdate que dijo Yo entré a la recámara Y él la estaba tocando Y no sé qué Y lo que hice Fue salir asustada De la casa ¿En serio te vas asustada? Dejando a una niña Con quien sea Que le está haciendo esas cosas ¿En serio haces eso? No, pues Está peor la otra Está peor Y la hemos vuelto a ver No Por eso te digo Hay que saber Qué es lo que pasó con ella Se llama Pilar No me acuerdo yo Como se llama Pilar se llama Pero de ella Ella nomás Aventó todo el chismarajo ¿Verdad o mentira? Y se desapareció La clásica Vecina chismosa La clásica Pero bueno En fin Vamos a leer sus mensajitos Hermanitas A quién A quién Apoyan Y en quién creen Y pues el día de hoy Pues Ya se define A ver qué Te sale con Héctor Parra Y resulta que aquí tenemos Todo lo que está pasando allá En la audiencia De De Héctor De Héctor Parra Bueno De Héctor N Perdón A ver si ya está listo Y si ya está listo Vamos a ver Porque ya está llegando ahí Todo el mundo Mira pues ahí parece ser Que están compañeros De De escuela De Alexa Y están poniendo Justicia Que están poniendo Ajá Pancatas de apoyo Justicia Alexa Alexa Hoffman Dice aquí Ay Dios mío Dice aquí Está tú Algo Ya no alcancé a leer Que tampoco es que sean tantos Jóvenes Dice Héctor Abusivo Hashtag Justicia Para Alexa Que las pintas Que están haciendo Estas muchachas Mi George Bueno estos muchachos Están pintando en el piso Ajá Es en el piso Mi George Están pintando Dice Héctor Abusivo Y le están poniendo El hashtag Este Alexa Alexa Hoffman ¿No? Es lo que están poniendo Es un grupo de jóvenes Yo quiero pensar Que son como compañeros De escuela De Alexa No es un grupo grande Lo que se alcanza A ver ahí mi George Pero pues los que sean Te vuelves a lo mismo Esto no había pasado Que yo me acuerde No Hoy Hoy sucede Hoy pasa Que pueden ser amigos Si pueden ser amigos Pero los amigos Te pudieron haber apoyado Desde el día uno Desde el uno Ajá exacto Que pueden ser contratados También pueden ser contratados ¿No? Quién sabe Quién sabe Pero Pero pues Es lo que están haciendo A ver Tenemos otro video Omar A ver ¿Qué es ahora? 340 Se está especulando Que mañana Hay otra audiencia Quizá Para efectos De la resolución Final Se va a dictar No lo sabemos Depende del juez Depende del juez Porfa Ya saben que eso Si no lo decido yo Disculpenme que no les puedo dar más info Ya voy un poquito tarde ¿Qué va a haber? La posibilidad de mostrar pruebas Va a ver ¿Qué va a haber exactamente? Ahorita nada más Son alegatos finales Un pequeño resumen De lo que ya sabe Su señoría Que hay a favor Y que hay en contra O que posibilidades hay Para cada una de las partes Y esperando Gracias 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 Híjole Pues al final Como dice la abogada Pues Si el juez decide Que hoy dicta la sentencia Pues ya es hoy Ya tiene los elementos Y si no Pues mañana Mañana citará Para Para ya dar La sentencia definitiva Y A ver ¿Qué pasa? ¿No? Imagínate Cada minuto Cada segundo Para las dos partes Debe ser Ahorita Tremendo Para las dos ¿No? Y en el caso De Daniela Bueno Yo creo que La muchacha No ha de dormir No ha de comer Ha de estar Desesperada Pues porque ella Siempre ha estado Al tanto de su papá Y ya para Héctor Imagínate Los segundos Se le han de ser eternos A este señor Ya estando allá adentro No pues yo creo Que la desesperación De no saber Qué van a decir ¿No? Porque a fin de cuentas Todo depende De una persona Sí Ya ni siquiera es Lo que Lo que Sea verdad O sea mentira O las pruebas Que tenga O las que no tenga Al final Lo que piense El juez Pues eso es lo que Va a suceder Y para Ahorita Pues que nervioso Estar pensando Qué irá Qué ir a decir El juez ¿No? Qué horror Oigan No sé si tenemos Otro video Ya es todo Por favor Y ahí están ¿Cómo responde el apoyo Gini? Gini Sobre el documental Tú aprobaste El documental Pues no dijo Pues no dijo Nada Nada Pues ya llegó Gini No sé si Alexa Tenemos también Alexa Que también llegó Y ni siquiera Sobre el documental Se dijo 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 nada Ay pues ya está llegando Todo mundo Ya va a empezar O ya estará empezando La audiencia En este momento Y pues ya Que sea lo que Tenga que ser Pero que sea Con justicia Ojalá 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 que sí Que no haya mano negra Creo que es lo más importante ¿No? Si ahorita ocurre Cualquier otra cosa En las próximas horas O en los últimos minutos Más bien Se los informamos Hermanitas Por lo pronto Este Quiero Me gustaría saber En esta audiencia ¿Qué es lo que tú esperas? Ahorita Estamos muy adelante Y para ti ¿Qué es justicia? Que tu padre Se quede en prisión Híjole No sé Pues lo que después Termine Pero Pues lo que yo pueda sanar Y también evitar Futuras posibles víctimas Sí ¿Cómo llega a ti La propuesta De hacer este documental Alexa? No sé quién contestó ¿Tu mamá no está? Pues igual Como si no Se me ha encontrado Alexa Ahorita me trae ¿Cómo nace la idea Alexa De este documental De exponerlo? Ah no No lo estoy haciendo yo Es una Proventora Pero ¿Cómo te llega La propuesta Alexa ¿Cómo te llega La propuesta Para colaborar En el documental Y dar tu gusto? Nos entendemos Nos gustaría Si nos podemos Que me entran Tenemos no A ver Que se enfocara En sala De equipo Producido Y de verdad No es una No es una No es una Sino que Necesitamos entrar Y les prometemos Que saliendo Vamos a estar Pues ahí está Alexa No la dejan Hablar No la dejan Hablar Alexa ¿Te das cuenta? No 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 Y finalmente Ella dijo Pues no es un Documental mío No lo estoy haciendo Yo lo estoy haciendo Una casa productora Pues eso ya lo sabíamos Alexa Pero lo que queríamos Saber Es un documental De ella Sobre su vida O sobre su tragedia O sobre su experiencia O lo que sea Pero es sobre ella Y queremos saber Quién autorizó Quién está haciéndolo Sí Pues queremos saber Quién lo autorizó Si les pagaron Cuál es el objetivo ¿No? Y qué es lo que va a pasar Si resulta inocente O qué pasaría En el caso De que resultara culpable ¿No? Pero bueno No la dejan Mi George No la dejan Que se expece No Luego luego Volte a ver Como diciendo Este ¿Puedo hablar o no? No más bien Pues ya Vámonos Vámonos Quién sabe Hacen cosas muy extrañas Lamentablemente Pero bueno Dice Griezman Gigi Segura que No tienes ningún hijo Perdido Hay un chamaco Idéntico a ti Se llama La Veneno O La Venenosa No sé Pero es tu Minion Ay sí La Veneno Me querete bien Este Y sí Nos parecemos Yo así era Cuando estaba chiquilla Idéntica Va a ser guapísima De grande Preciosa Bueno De cada quien Y súper talentosa Ando Sí 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 Ay siempre sale Con su bolso La Veneno Siempre 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 Eso sí Nunca Sí Nunca le falla Dice Ann Pérez Dice Ella fue Dice Ella fue primera mujer Y después madre No decía nada Porque vivían juntos Y cuando se Se dejaron Actuó Sí O sea Es que ¿Cómo? O sea Puedes vivir Con el agresor Y en serio Porque es tu marido O porque es tu papá O porque es lo que sea ¿Vas a permitir Que le hagan a tu hijo O a tu hija eso? ¿En serio? ¿Y te lo vas a callar? No Pues ahí sí Ya estamos bien fregados No Muy mal Osiris 0871 Dice No se les hace raro Que saque Que saque Y ya haya vendido Su historia Alexa Ya está Comprado El juez De este mal juicio A Héctor Es pura porquería Que se han Que han hecho Los Hotman La Hotman Dice Pues suena Ay hermanita Pues no lo sé No lo sé Este Yo espero Miren yo espero Que no Yo solamente digo Si Héctor Es culpable Le encuentran Lo que sea culpable Pues que De pena Pero que lo dejen Ahí adentro El tiempo Que tenga que pagar ¿No? Pero que se tenga Que quedar Porque se vendió El juez O porque Hubo trampa O por lo que sea Que no sea Porque es culpable Eso es lo que debe ser Horrible ¿No? Horrible ¿No? Y eso es lo que no se Acuérdate Philip Y no se nos olvide A todos Esa historia La prima De Ginny Hoffman O sobrina Es sobrina Creo Es su sobrina Su sobrina Esta Ay ¿Cómo se llama? Verás Bueno Sí Sí Sobrina Este Daphne Hoffman Ella Acuérdense Que la tuvimos Una vez Aquí en entrevista Y ella nos contó Que ella También sufrió Este tipo De abuso Por parte De un pariente Un tío De ahí De los Hoffman Y que ella Siendo muy chiquita Pues le dijo A la familia Y ella dijo Y ella Ella lo sostuvo Todo el tiempo Que la familia Nunca le dio el lugar Que le dijeron Que se tenía que quedar callada Porque eso iba a hablar mal De todos ellos Y eso no se podía hacer Y la fregada Y le dieron el lugar Al tipejo Que la abusó Y este Y de hecho Por eso Daphne Se fue a vivir A Monterrey Se alejó de toda La familia Hoffman Y empezó Y empezó Su propia fundación De apoyo A mujeres Violentadas Entonces Si eso Se lo hicieron A una niña De la familia Pues Que no pueden hacer Para taparle el ojo Al macho Para seguir haciendo Fregaderas O tapándole a los puercos Sus cochinadas No hermanitas No Hace la gente Cosas muy feas No puede ser Pablo Ponce García Dice No debería estar presa También la Ginny Ella sabía del delito Y se quedó calladota Dice Tanto peca El que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Pues lo hemos dicho Mi Jorge Pues Digo Yo no sé si presa Pero por lo menos Yo creo que Que tanto ella Como la Lamentada novia De O ex novia De Héctor Pues algo Porque de que O sea Si ellas hubieran parado Eso En su momento Si es que así sucedió Le hubieran Le hubieran Ahorrado Quizá meses Quizá años De 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 abuso A Alexa ¿No? Y no lo hicieron Entonces Pues yo creo que Algún castigo Eso se merece Pero bueno Vamos a ver Que dice El juez Y ya este Continuaremos Con este tema Hermanitas Que Que va Va para largo Que cosa más fea Halt Halt